En París, en París, en París, yo conocí a Maribel Una hermosa francesita que tenía en sus ojos la alegría del vivir En París, en París, una noche la fui a ver Al Gran Polí Más hermosa se veía con su traje de bebé Y bailando a los compases del cancan ¡Wii! En París, en París, caminando por las calles de Montmartre Una tarde venturosa nos juntamos Desde entonces fui feliz allá en París Lejos hoy, de París, aún recuerdo a la hermosa Maribel Me parece con su traje de bebé Y bailando a los compases del cancan ¡Wii! ¡Maribel! 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 Gracias.